Vamos a seguir con noticias del ámbito policial, porque hubo un nuevo episodio delictivo. Balearon a un adolescente para robarle el celular. El hecho sucedió esta madrugada en Ramos Mejía, cuando un joven de 16 años regresaba a su vivienda y fue sorprendido por delincuentes, que le dispararon cinco tiros. Le provocaron una herida en la pierna, que le causó una fractura en el pie. El joven se encuentra a salvo, fue hospitalizado. Le querían robar y lo hicieron el celular. Por un celular casi pierde la vida este joven de 16 años. El hecho sucedió en Pisurno y Almirante Brown a la madrugada y están buscando a los delincuentes. Reiteramos, este joven de 16 años fue baleado porque le quisieron robar el celular.